Último bloque de Cara Cruz aquí por las pantallas de Unicanal y ahora se llega a un tema muy interesante, censurar contenidos nocivos en internet para proteger a niños y niñas. Es lo que propone el Congreso Paraguayo, una discusión que convengamos que está llegando ya a su etapa final para luego ser puesta a consideración del Poder Ejecutivo. Ahora lo que ocurre es que la Cámara Revisora, la Cámara de Diputados, debe decidir próximamente si acepta o no las modificaciones que fueron planteadas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley que se titula de la siguiente manera, de protección a niños, niñas y adolescentes contra contenidos nocivos en internet. Hemos preparado algunas placas para mostrar a la audiencia rápidamente de qué se trata este proyecto. En la primera placa pueden ver ustedes que el objeto del proyecto de ley es la protección integral del niño o niña y adolescente frente a los efectos que puedan generar en ellos los contenidos nocivos a los cuales accedan a internet. En la siguiente placa, porque aquí ya vamos a ver propiamente lo que dice el proyecto, cuál es el alcance. El artículo 1 establece claramente que es la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia la que debe describir cuáles son los famosos contenidos nocivos en internet. La siguiente placa, porque aquí también se plantea una protección activa, es lo que establece el proyecto de ley de protección de niños, niñas y adolescentes contra contenidos nocivos en internet. El artículo 3 de este proyecto señala muy claramente, los proveedores de servicio, o sea los que te brindan el servicio a internet, tienen que además suministrarte de manera obligatoria y gratuita un software con sistema de detección, eliminación y bloqueo de contenidos nocivos. Además, la ley habla de la creación de un observatorio nacional para la protección de derechos de niños y adolescentes que deberá elaborar y actualizar el banco digital de sitios y contenidos impropios para la niñez y la adolescencia. Esto lo definía TEDIC como la famosa lista negra. Y por último, el artículo 9 que habla de las sanciones. Porque la ley o el proyecto de ley también estipula sanciones para los proveedores que no cumplen con lo dispuesto en la presente ley y señala que van a ser sancionados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Además, esto también afecta a los establecimientos públicos o privados que incumplan lo dispuesto en la presente ley que serán sancionados por las intendencias municipales. Un proyecto de ley bastante vidrioso que en otros países ha significado bloqueo de contenidos, hasta políticos incluso, porque hay que recordar que la consideración de los contenidos nocivos según el proyecto de ley estará en manos del gobierno. A continuación los debatimos aquí en Caracol. Bueno, muchas gracias Carlos. Presentamos a los invitados. Está Maricarmen Sequera de la Fundación. Asociación. Asociación TEDIC. ¿Cómo estás Maricarmen? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal Maricarmen? Gracias por estar con nosotros. Y está el autor del proyecto original que fue groseramente modificado por senador y diputado de Ebro Leal. ¿Qué tal Ebro? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo respetuoso. ¿Estás mejor de tu cadera? Sí, mejor. ¿Cómo sabes esas cuestiones? Porque estábamos hablando porque tenemos los dos estiramientos, entonces estábamos intercambiando experiencias. Ambos están avanzados de edad. Tu abuela, vos sos único avanzado de edad, acá necesitas silla. Vamos a empezar con Maricarmen Enrique. Estaba leyendo la posición que tienen ustedes cuando hacen referencia a este proyecto de ley. Dicen, ataca, no ataca, ataca las consecuencias, no las causas. O sea, yo a partir de ahí entiendo que también para ustedes, o sostienen que el tema internet, niños, es un problema. Totalmente. Es un problema. Y que hay que, de alguna manera también, no sé si regular es el término, pero determinar algún tipo de control, digamos. Bien. Sí, cuando hicimos en su inicio ya en el 2015 el análisis jurídico de los proyectos de ley de vigilancia estatal de las comunicaciones por el Estado paraguayo, habíamos ya hecho una alerta con relación a este tipo de proyecto de ley, porque si bien no es una vigilancia específica, es una forma de controlar el contenido. El Estado va a controlar lo que la ciudadanía va a estar consumiendo a través de internet. En este caso, el fin es legítimo, ¿verdad? Es legítimo porque es la protección de los niños, niñas y adolescentes. Todos estamos de acuerdo de que sí hay contenidos bastante particulares o no aptos para niños, que de alguna manera no construyen y no integran, ¿verdad? Su forma de... o no ayudarían justamente a un crecimiento integral, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un fin legítimo, pero el proyecto de ley violenta algunos principios para crear un proyecto con violaciones de libertad de expresión o derechos fundamentales. Estamos hablando de que cualquier ley que censure contenidos en internet o que filtre contenidos en internet es una forma de censura y es violenta. La censura, obviamente, lo que hace es violenta o pone en peligro el sistema democrático, porque la libertad de expresión es un derecho constitucional. Y te voy a decir algo, Mari Carmen, perdón que te interrumpa, viola tres artículos de la Constitución, o sea, yo escribí en mi artículo de hoy esta mañana sobre esto, el 26, el 33 y el 36 los viola directamente. ¿Y cómo controlás cuando vos decís que efectivamente es peligroso, te puede generar algo? Porque es muy difícil de aplicar estos tipos de mecanismos para proteger. Tiene dos problemas, ¿verdad? Uno, que hablábamos jurídico, que sí violenta la Constitución, porque por más que uno quiera proteger la libertad de expresión de niños con estos tipos de contenidos, también obliga a que en lugares públicos o lugares privados que facilitan Wi-Fi o otro tipo de mecanismos, piden que se bloqueen los contenidos en ese lugar. Significa que también desproporcionalmente afecta a todas las edades, no solamente niños y niñas. Y por otro lado, también hablamos de una falla técnica. Técnica significa que tiene la posibilidad que se puede generar, la posibilidad que se puede para bloquear a través de los software, se puede hacer a través de IP, a través de DNS y a través de los URL, ¿verdad? A través de un proxy. Estas tres posibilidades que se pueden reglamentar en el proyecto de ley para poder filtrar los contenidos. El problema es que los filtros automáticamente tienen un problema técnico por ser una tecnología que no es eficiente 100%. ¿Por qué? Porque por un lado el filtro puede ser infrabloqueo, o sea, no bloquea realmente lo que tiene que bloquear, o sobrebloqueo. Estamos hablando de bloqueos que van más allá de lo que está previsto. De lo requerido. Porque es un sistema automático. Entonces hablamos de, no tiene efectividad, ¿verdad? No va a poder cumplir la protección o el filtro o la censura de ese contenido. Y aparte ese tipo de cuestiones también es muy peligroso porque obviamente en países como Rusia se han demostrado que se han bloqueado a través de esas listas negras, a través de un observatorio donde hay muy buenas intenciones de proteger al niño o niña adolescente de contenidos nocivos. Pero ahora bien, contenidos ilegales sí hay que eliminar. Un contenido ilegal como pornografía infantil es un problema. Hay dos, entro contigo ahora, a ver, hay dos modelos acá, permíteme esta breve introducción. Está el modelo norteamericano que tiene una sentencia firme de la Corte Suprema que dice señores, los contenidos internos no son regulables, punto, se acabó. El que quiere regular en su casa, adentro de su casa y en ninguna otra parte. Y está el modelo chino, modelo inglés, el modelo chino-sino-británico, vamos a llamarlo así, que es el de filtros. Que está prohibido por nuestra Constitución. Ahora, el proyecto de Ebert, yo dije hoy, aunque es peligroso, tenía dos méritos que para mí son fundamentales. Primero, especificaba correctamente dónde, cuándo y por qué. Y segundo, tenía una lista específica de qué es lo que había que filtrar. Materia provisional. Las materias. Ahora, el Senado agarró tu proyecto, hizo así, o sea, lo tiró por la ventana y agarró una cosa genérica que es horrenda. Entonces, la pregunta es, perdón por la introducción, pero la pregunta es, ¿qué pueden hacer ahora ustedes en diputados con este mamotreto que viene del Senado? Bueno, en principio tenemos que partir de una línea bien clara, Enrique, porque esto tampoco se conoce mucho. ¿Por qué nació el proyecto? Porque justamente el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley 1680 del 2001, ya definía en su artículo 32, última parte, la prohibición expresa de vender o suministrar internet sin filtro. Así, literalmente a secas. Si es que te asusta lo que hicieron senadores ahora, bueno, caete de espalda de una vez. 32, última parte, se prohíbe expresamente vender o suministrar internet no filtrado. Fíjate, Código de la Niñez y la Adolescencia. Venimos de ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Nunca, nunca entró a operativizarse esta norma porque la autoridad de aplicación había sido definida en los consejos municipales de Niñez y la Adolescencia, nuestras CODENIS. Entonces, como aquella campana sin barajos, cuando no tenés consecuencias, cuando no tenés autoridad de aplicación, obviamente nadie hace caso de este principio. Es una ley muy bien lograda. Recordemos que el Código de la Niñez y la Adolescencia abarcó prácticamente la Convención Internacional de los Derechos del Niño de una forma impecable. Ahora, hizo agua por muchas partes y entre ellas esta disposición, por ejemplo. Entonces, ¿qué hicimos con el proyecto? Establecer por un principio de número, cláusus o sistema cerrado, cuáles son los contenidos ilícitos. Yo no entiendo contenidos nocivos, no confumamos los tantos. Contenidos ilícitos, pornografía infantil, hablamos de aquellas páginas que incitan al consumo de estupefacientes, de fabricación de bombas, aquellos en donde se promueve la xenofobia, el odio racial y compañía. Que son hechos punibles definidos por la ley. Entonces, tabulamos de manera expresa, repito al principio de números, cláusus, cuáles son los contenidos que considerábamos materia de prohibición. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que también procuramos visibilizar con el proyecto? Que hoy nuestros niños están en contacto directo con materiales absolutamente nocivos, impropios para un niño. Estamos hablando de una franja de hectárea de cero a catorce años. Un chico de ocho años está en el ciber y a su lado un tipo se está badeando con sexo explícito y él está haciendo su trabajito pobrecito de casa porque tenía que terminar el trabajo práctico. Cosas de esta es la que queremos prohibir expresamente, porque de eso se trata, evitar esa promiscuidad que hoy vemos. Algunos me dicen, no, los ciber ya pasaron de moda. No, en el interior, por lo menos hacia mi valle, ese coronel, los viejos, los chicos se van en patotes, hacen su trabajo práctico así, y el tipo de al lado no tiene un solo escrúpulo y está viendo materiales absolutamente impropios. Entonces, a eso apuntaba el proyecto originalmente, establecer la mitad para allá, para adultos, la mitad para acá, niños. Cuando vas a tener niños en tu local, mi querido amigo, ponétela en condiciones y no hay ningún problema. Puedes ganar tus 5 mil, ahora no hay ningún drama. De eso se trató siempre el proyecto. Nunca tuvo otro objetivo. Ya después, en el proceso legislativo propiamente tal, intervinieron en las comisiones, organismos estatales como la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, creo que ingresó también Senatix, otro organismo también, la Corte Suprema de Justicia envió a sus representantes, la Fiscalía también, y en ese contexto se enriqueció, entre comillas, el proyecto original. Estoy utilizando un lenguaje bien coloquial. Se enriqueció el proyecto, bueno, la idea era esa, ese proyecto enriquecido fue el que finalmente se aprobó, asumo con todas las letras que fue con buena intención de enriquecer. Yo no dudo un milímetro de toda esa gente preciosa que yo conozco mucho, yo lo conozco que son buena gente, y el interés definitivamente fue, no voy a estar hoy denostando en contra de ellos porque desnaturalizaron mi proyecto original. No voy a caer yo en esa miserabilidad. Lo cierto es que se modificó el proyecto. En senadores, finalmente en el segundo trámite constitucional, le dieron un giro a algunas cuestiones que habían incorporado en diputados, por ejemplo, el tema del lenguaje sobe y compañía que evidentemente iba a ser materia de prohibición prácticamente como un abanico. En senadores decidieron no. Materia de prohibición lo va a definir la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué es lo bueno de esa iniciativa, Enrique? Que en el ámbito de discusión de este proyecto, Senatix y la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia ya están instalando una mesa interinstitucional incorporando los actores privados, principalmente a las prestadoras del servicio, para un proceso de autorregulación, que es lo que nos falta. Por un lado autorregulación, por el otro lado educación. Hoy esta brecha digital terrible que tenemos. Generaciones son las diferencias. O tus niños manejan hoy terriblemente este internet y vos a lo mejor estás manejando apenas. Vos no conoces qué es, por ejemplo, estos contenidos de internet que tienen sus propias denominaciones, los productos que tienen su propio código. No manejamos nosotros eso. ¿Y cómo papá va a poder ejercer ese rol tan delicado de tutoría de sus hijos en esta situación? Necesitamos educación, educación, y más educación. Y esta mesa ha instalado la iniciativa de la autorregulación. Y ahí se está trabajando. Creo que a ustedes lo han invitado, a ustedes y a compañeros ya los han invitado. Se tuvo la segunda reunión y eso es lo bueno de todo este proyecto. Lo que a mí me alegra de todo esto, Enrique, es que se está visibilizando la necesidad de comenzar a trabajar en el proyecto que viene del Senado. Bueno, esto por una cuestión de respeto yo lo tengo que someter necesariamente a consideración de mis colegas, lógicamente, y después tomar la decisión que seguramente a nivel institucional lo vamos a hacer ya en comisión. Recordate que yo soy proyectista, como proyectista no puedo dictaminar, así que en todo caso me voy a reunir con los demás compañeros y ver cuál es el camino. Pero una cosita nomás, Maricar, me lo damos. Convengamos algo, tu proyecto tenía especificidad, este proyecto es genérico. Entonces, discúlpame, a mí me da terror el tuyo, pero este me pone todos los pelos parados. ¿Cómo te va a dar terror el mío si ya es materia de prohibición, ya por leyes, la misma es 40, la 1881, son disposiciones que decían... No, porque tu proyecto tiene, o sea, yo creo que tu proyecto tiene el mérito de la especificidad. O sea, ya te dije al principio eso, ¿verdad? Pero ahora te viene algo genérico, genérico. Ey, el ISP... Pero eso ya sabemos, pero eso va a pasar ahora a diputados. Claro, y eso es lo que quiero... O sea, ya te está explicando. Y por eso. Bueno, pero... Yo me quiero ir entonces con Maricar... No, pero yo lo que pido es... ¿Por qué no se le pide al presidente que vete sencillamente Pero todavía, pues, no está... No, si ellos lo pueden ya modificar si es la segunda lectura. No, podemos modificar de manera parcial, de manera total. Nosotros podemos aceptar, inclusive, algunas consideraciones que ha tenido el senador. Todo eso está en discusión y como una cuestión de respeto, yo no puedo anticipar cuál es la decisión que vamos a tomar en cámara de origen, Enrique. Lo importante es que hoy esto está instalado y la necesidad de tener una regulación normativa en esta materia es urgente y también resaltar una obviedad. Muchos no sabían que el artículo 32, última parte del Código de la Niñez y de la Adolescencia, establecía la prohibición de proveer y suministrar este interés. Nadie sabía. Nadie sabía. Ahora, Maricarmen, ustedes, a partir de lo que te preguntaba, insisto, hace rato, recién, ¿ustedes están, coinciden con eso que expuso el diputado como punto de partida, como justificación para su proyecto o no? Es que creemos que, en realidad, tiene que haber un cambio de enfoque de lo que ellos quieren como mecanismo de protección a la niñez y a la adolescencia. En Perú el caso fue muy similar en el año 2014, donde explicaban que nace también un proyecto con contenidos nocivo, era una forma de filtrar también contenidos ahí. Y, por suerte, con la intervención de los relatores especiales Libertad de Expresión de Naciones Unidas y de la OEA, habían propuesto, por un lado, vetar el proyecto original y crear un proyecto mucho más positivo, proponiendo el uso responsable y seguro de la Internet por parte de los niños. Entonces, el título lo mismo fue modificado. También creaba una mesa donde el Estado tenía el rol de facilitador con las empresas privadas para proveer los software parentales. O sea, sería control parental. Como dice su nombre, control parental es de los padres, no necesariamente del Estado. Claro, ok. Yo creo que el proyecto original de Eber tenía más o menos esa idea. Y otra interesante también interesante es que en Chile se declaró inconstitucional en el año 2011 un caso de regulación también de cibercafés, donde el cibercafés gana la causa, presentando una inconstitucionalidad ante la Corte. ¿Por qué? Porque hubo dos particularidades. Como estaba regulado exclusivamente a cibercafés y no a todos los proveedores de Internet, entonces decían, no hay igualdad ante la ley. Y por otro lado, también a la privacidad, porque uno dice, ok, vos tenés que identificarte una vez que entres al cibercafés como individuo y decir qué edad tenés, ¿verdad? Para poder irte o al salón de menor de edad o a la computadora con filtro. Entonces también violentaba la privacidad de los usuarios. Y esto no está vigente en Chile. Entonces, lo que nosotros decimos es que sí es importante proteger a los niños, niñas, adolescentes. Sí sabemos de que hay contenidos no aptos para menores en Internet, pero también eso tiene que estar integrado a un malla curricular. Hay que hablar de estos temas, hay que hablar de los riesgos, hay que hablar de estos contenidos, hay que hablar de estos temas dentro de las aulas, con los profesores, con la familia. Y a partir de ahí, recién, o sea, uno no puede decir censurar y no se habla del tema. Hay que trabajar. Pero mientras tanto, mientras Maricarmen se da todo eso que vos decís, ese diálogo que se incluye en la malla curricular, la realidad hoy es que los chicos están expuestos a esa... Pero la realidad es todo, no solamente Internet. Entonces, escuchame una cosa. Yo no le permito, yo viejo de 55 años, no le permito a FEDAPAR, ni a la Secretaría de la Niña y la Odecesiva, que me diga lo que yo tengo que ver. ¿A vos? ¿Para los niños estamos hablando? No, no, no. Leí el proyecto del Senado y el proyecto del Senado... Yo estoy de acuerdo con el proyecto del Senado. Yo leí el proyecto del Senado. Yo estoy de acuerdo con la justificación que da el diputado. Ah, está bien, pero el proyecto del que viene es el del Senado. No, no, pero que con eso que vos estás diciendo, que no querés que a vos te regule, no mate una iniciativa formidable. No, porque además yo quiero... No, porque acá la pregunta que me gustaría también de paso ya, para... ¿Qué es lo que es nocivo? Yo hice hoy una pregunta, esto es mi artículo, y yo... ¿Qué es nocivo? Porque para mí, no es nocivo que alguien le vea... a una chica desnuda. Lo nocivo es que le enseñan a ser sombiosos, a ser crédulos. Que se está yendo por otro punto. No, 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 me estoy yendo por las ramas. No, recién dijiste que estábamos de acuerdo. ¿Quién define lo que es nocivo? Por eso el proyecto de EBER es correcto, porque tiene especificaciones legales, ya que están en la ley. ¿Entendés? Porque lo único que le falta ahora es que FEDAPAR me venga a la Secretaría de la Odeciencia y me diga, no puede haber mujeres desnudas. ¡Pero vamos a cagar, boludo! ¿Entendés? O sea, estamos todos locos. Pero si, fonografía convencional está, es un pinta. ¿Cuál es el problema que tenemos con eso, Enrique? El drama está cuando se utiliza el sistema cerrado o el número de cláusus, siempre se tiene el inconveniente que quedan muchas casuísticas que no ingresan dentro de la normativa. Entonces, por esa razón se utilizan las técnicas legislativas de números apertos o números abiertos. Entonces, se da la posibilidad que se incorporen con el recurso del tiempo algunas casuísticas que a lo mejor no fueron previstas en la ley original. Pero nosotros, en el proyecto original, no ingresamos en contenidos nocivos. Justamente por eso, la materia de prohibición primero tiene que ser los daños gruesos. Los pederastas, los pedófilos, primero a los infelices hay que reventarles y después ir a los contenidos a lo mejor de algunas características también convenientes para materia de prohibición. Pero comencemos primero por lo grueso, comencemos por los hechos punibles graves como la incitación al consumo de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas peligrosas. Tenemos la ley 1340, la ley 1361, son leyes que ya están hoy en vigencia. Y entonces, comenzar de eso como línea de base, esa era la idea. Pero finalmente, con buenas intenciones, repito, yo no voy a hoy denostar en contra de las personas que han mejor estudiado en esta buena iniciativa. ¿Sabes el dicho español? ¿Sabes el dicho español, verdad? Conozco, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, cuidado. Ese es un problema. Es más y Carmen. Pero una realidad es lo que sabemos también, la exposición que tienen los menores con el tema pornografía, con el tema pedofilia, con todo eso. Pero eso es ilegal y obviamente está perseguido por el Código Penal y los memorandos de entendimiento. Está ya definida la ley. Pero los memorandos de entendimiento de los famosos en donde las redes sociales se publican justamente pornografía infantil, notifican a la Fiscalía acá en Paraguay. Y hay persecuciones penales con relación a eso. Es que tenemos condenas. Hay condenas hoy en día por poner... No sé si es necesario otra vez crear una nueva ley para decir esto estamos castigando. Lo que pasa es que con excusas de cuidado de niños, que es una tendencia mundial, uno habla de filtrados que realmente son censuras. Y censura de libertad de expresión de toda la ciudadanía. El problema es que violenta los sistemas democráticos. El problema es que detrás de este proyecto se vuelva a replotar por una vez y cuando hablemos. Claro, 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 claro. Y eso no tiene nada que ver con los votos, no tiene nada que ver con los votos. Esto del tema censura, que yo estoy totalmente de acuerdo. Pero no nos escandalicemos con un proyecto que tiene... No, no, yo me escandalizo, porque yo no quiero que se les enseñe a los chicos nada de credulidad. No, pero pasa por ahí, vos estás mezclando, te vas. No, no estoy mezclando. Sí, te vas. A mí no me gusta que les enseñen eso. Te fuiste por el cristianismo que no tiene nada que ver. Todo que ver, acá está la mano negra del cristianismo. Gracias, diputado. Gracias, Maricón. Está ya Salvador. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Cómo podríamos? ¿Cómo podríamos?